El movimiento levanta tu vida, desata tu cuerpo y palpita salud. Descubre tu fortaleza y levántate, que eres un organismo al que tienes que cuidar. Baila hasta cansarte, gira al compás de tu propio ritmo, ponte en marcha y corre a tu velocidad. Proyecta tu fuerza, cada paso es una meta. Víncete a ti mismo, abre tu mente y despierta a tu corazón. Víncete a ti mismo, abre tu mente y despierta a tu corazón.